En la colonia Jardines Alcalde, el conductor de una unidad de transporte público de la ruta 604 fue el protagonista de una imprudencia, ya que cuando circulaba sobre la avenida Circunvalación, tras cruzar la calle de Normalistas, le corta la circulación al conductor y copiloto de un vehículo vento. Cabe resaltar que tras el incidente el copiloto viajaba con una mano de fuera, el cual resulta lesionado de consideración, aunque tras la atención de los paramédicos firman el desistimiento a los afectados, para así esperar que su aseguradora se hiciera cargo de los hechos. Tras no respetar la prelación de paso en las calles de López Portillo y Pablo Valdés, el conductor de este vehículo terminó por impactarse contra un auto Nissan. Tras el choque, únicamente se registraron daños en los vehículos, ya que los conductores se encontraban sin daños corporales, por lo que sus respectivas aseguradoras, así como los elementos de movilidad, serán quienes determinen la responsabilidad del causante. A las afueras de su domicilio, esto en la colonia El Vigía, en Zapopan, un hombre de entre 30 y 35 años de edad fue sorprendido y lesionado con tres disparos de arma de fuego. La agresión se suscitó sobre las calles de Boulevard El Rodeo y Melchor Ocampo. Después del hecho, paramédicos de la Cruz Verde Norte trasladaron al lesionado y, por motivos de salud, es llevado al Centro Médico de Occidente para recibir las debidas atenciones. Ante el cuestionamiento de las autoridades, refieren que de los causantes no se tienen datos. Fuerte impacto recibió el conductor de este vehículo Ford de reciente modelo. Cuando circulaba por la calle de José María Iglesias, al llegar al cruce de la calle Santo Tomás, el auto se impacta contra un poste. A palabras del causante refiere que perdió el control de su unidad, motivo por el cual se da el choque y, por fortuna, no se registró ningún lesionado en el lugar. Elementos de la Secretaría de Movilidad ya se hacen cargo de los hechos para determinar la situación legal del causante. Con imágenes de Arturo Vázquez, informó para la Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Enrique Robles.